yo soy yo señor al grupo en donde les voy a hacer pasar los pelados el susto más grande de su vida mande un avión donde les digo que estoy enfermo ellos a mí me cuidan como un niño chiquito así que seguro vienen para acá pero los voy a hacer correr ruedalos no agua Tengo miedo en este momento No, eso no es huevo, eso no es huevo, eso no es huevo Que guapo, que guapo, que bondad Cuando se armó el perejo que es el rengo, bailaba nena chicha Aguate, ni vale Aguate Ahí el trilo coco, ahí el cree que no lo vi Y con un audio del grupo y que estaba en el campo, pobre viejo Vale, usted viene a Barranquilla a grabar con él y sale Viejo Eli Eli La progenia Eli Viejo ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ay Lucho, 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 Lucho! ¡Ey! ¡Era jugando, anda jugando! ¡Era jugando, Lucho, Lucho! ¡Lucho! Ahí se mira marcado, oíste Ahí sí te asustes Ahí era para asustar Manda audio ahí Es que... ¡No, Lucho! A ver, abres A ver, abres A ver, abres Cerro ¡Cómo? Ahí caíste, tuve, tú, oíste Adelámoche, tío, mándale esos audio ahí No te pregunten si quieren llegar, mi propio hijo ¡Ey! ¡Diego! ¡Diego, abre! Éreme Éreme ¡Me toca a Dios Mio! ¡Me toca a Dios Mio! ¿Qué pasó? Yo siento lo que sentaste. Me veo por la seriedad. Me voy a poner una saluta. Me voy a poner una saluta. Me voy a poner una saluta. ¡Aguate! ¡Opa, agua! Me parece que tú eras pendiente de la vaina de él. Me voy a poner una saluta. Me voy a poner una saluta. Me voy a poner una saluta. ¡Ey, muchachos! ¿Dónde vas para el guate? ¡Abre! ¡Agua! ¡Abre! ¡Abre! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, guate! ¡Ay! Yo soy yo, señor. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!